Yo soy... Cuando has tenido cierto tipo de experiencias, empiezas a reconocer ciertos patrones o ciertos modelos. Y en la medida que un Maestro por un lado ha experimentado consigo mismo y por otro lado con sus discípulos, habrá algún momento dado que ya te pueden ayudar a avanzar más rápido, a entender qué tienes que hacer por dentro o por fuera. Si tú decides, no, yo quiero solito. Aquí todo se vale, pero necesitas tener la avidez de buscar la información para seguir haciendo tu proceso más rápido. De hecho, las personas que han trabajado consigo mismos, llega un momento dado en que ya hay muy pocas personas que les pueden guiar para ir más lejos. Y entonces generalmente las deidades se meten, hacen contacto contigo para decirte, mira, es por aquí, a ti te toca ahora hacer esto. Ah, ok, gracias, gracias, andamos medio perdidos. ¿Cuál es la ventaja de una deidad? Simplemente que tiene una consciencia mucho más expandida y que tiene una capacidad de verte como no la tiene ningún otro ser humano. Entonces, digamos que en la vida todo es un escalafo. Tú eres maestro o maestra de muchos. Sí, 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 no me empieces a decir, no, no, yo no enseño nada, Diosito es el que enseña todo. Mientras tú no asumas tu responsabilidad de que lo que tú haces es parte del proceso universal, no vas a cumplir tu Dharma. En la medida en que lo que has podido captar, lo puedes dar, entonces te va a llegar más, en la medida en que te vacías, te van a decir, ok, ahora te toca entender más, otro nivel. Si no es esa autodescalificación es como... Claro, es el miedo al ego. Pero ¿saben qué? Un secreto. El ego es necesario. No es necesario ser egoísta. Pero el ego sí, si no, ni me podrías estar escuchando. Así que asume lo que eres, asume lo que sabes. Si tienes claridad de lo que sabes, a lo mejor tendrás algo de claridad de todo lo que no sabes. Y de eso que sabes lo podrás transmitir. De hecho, alguna vez, estando con la maestra Johanna Moravianeki, una psíquica extraordinaria de origen noruego, me decía que había maestros que se aislaban de los discípulos, y no los dejaban preguntar o no, no los dejaban investigar más directamente con el maestro. Y lo que sucedía, dice, es que esos maestros están obstaculizando su propio camino. Porque cuando un discípulo te hace una pregunta, a lo mejor te hace una pregunta que tú nunca pensaste y sin embargo tienes que dar una respuesta. Tu habilidad no es tener la respuesta. Tu habilidad no es tener la respuesta. Tu habilidad será el poder encontrar la respuesta. Tú no tienes que dar la respuesta inmediatamente. A lo mejor puedes decir, sabes qué, eso no sé. Deja pensarlo, deja pensarlo, deja meditarlo, deja preguntar y te doy una idea. No tiene uno que estar diciendo mentiras. Pero puedes decir tu verdad hasta donde yo entiendo, esto va por aquí, pero vamos. Dentro de todo ese mar, si tú caminas por ti solo o caminas con alguien, la auto observación es indispensable. Porque si no, ¿cómo te vas a dar cuenta si avanzaste o no? A lo mejor estás un rato trabajando tú contigo mismo y de repente te das cuenta que no has avanzado o que sí avanzaste mucho. O estás con un maestro o estás con un maestro y estás porque dicen que es muy famoso y que hace milagros. Pero a lo mejor me he asombrado de sus milagros, pero yo no he sentido nada por dentro, más que asombro de sus milagros. Y a lo mejor otra persona que no es tan famosa, uy, me puse a meditar con esa persona o a platicar, me hizo avanzar un montón, me ayudó. Y claro, está en la otra parte, a veces te encuentras con alguien que te toca un núcleo. Mira, aquí, por qué me tocas eso que me duele, no, no me toques ahí, no, tú no eres buen maestro, por qué me tocas eso que me duele. Fuchi. Entonces, pues no estás listo para ese tipo de maestros. A lo mejor estás listo para alguien que nada más te adule y no sé, para otras cosas. Tenemos que tener en cuenta que no estamos solos, es más, no estamos separados. Cuando hablamos de la yoga, yoga quiere decir unidad y se habla de que el yogui busca unificarse. Ahí hay muchas confusiones en el entendimiento de las palabras. Un yogui no se puede unificar porque nunca ha estado separado en realidad. La que se siente separada es nuestra conciencia, nuestra mente. Y eso es lo que vamos a trabajar para que ese velo se revele, se quite y tengamos la experiencia de la unidad. Pero no estuviste separado, nadie te puso en un lugar, no entiendo cómo pueden separar un pedazo de la totalidad que es todo y eso no hay. Pero si la conciencia para manifestarse en este mundo tiene que jugar a la separación. Y reexperimentar esos estados de la unidad son bien chidos, bien bonitos, bien ricos. Pero así nos enredamos con las palabras. Así que no renuncien a ninguna de las dos opciones. Solo voy a ir con un maestro que me enseñe todo. No, si tu entregas toda tu voluntad, toda tu conciencia en otro y tiras la tuya, no sirve, no vas a avanzar. Y si dices, no, 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 no quiero a nadie más, porque todos son parciales, yo me voy yo solito. Tampoco funciona. Tenemos que usar todo. Mi propio impulso, mi propia búsqueda y buscar la ayuda de los que tienen un poco más de experiencia. Así que el día de hoy vamos a meditar cantando OM GURU DEVI. OM como saludo reverencial al gurú, pero le añadí DEVI que es la diosa. O sea, como alguna vez encontré en meditación una frase que en sánscrito se dice SHAKTIR GURU. La SHAKTIR, la Madre Divina, es el gurú. Y a veces toma la forma de personajes, y a veces de una piedrita, o de un mensaje, o de un letrero. ¿Quién sabe? Eso es lo fundamental. Si no eres discípulo, ningún maestro te va a poder ayudar. Si eres discípulo, estarás listo o lista a aprender en cualquier circunstancia. Así que cerramos los ojos y le vamos a pedir a la Madre Divina que es el gurú de todos, que nos guíe y nos enseñe a cada paso que damos. Amén. 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 Amor de Amor de Amén. 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 Amor de Amor de Amor ven Amor ven un 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 Amén. 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 OM GURUDE 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 ah 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 y o 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 a a a a a o 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 y las aplicamos a nuestro rostro el cuero cabelludo y todo el cuerpo y repetimos tres veces como están que les enseñó la madre divina acerca de su relación con el gurú con su presencia con las innumerables formas de su enseñanza por por su compasión y por su amor y que otro tipo de experiencias tuvieron pónganlos en los comentarios es bueno compartir este fin de año vamos a tener vida de Asram en Rupa Tita del 25 al 29 de diciembre están todos invitados pueden ir un día todos los días y es de cooperación voluntaria y el día 29 vamos a ignorar el cuarto de cobre el cuarto de meditación y sanación así así que igual pueden ir solo a la inauguración que será más o menos como a medio día en Rupa Tita si no saben dónde es Rupa Tita escriben en Google Maps Rupa Tita y ahí les va a decir nos vemos el próximo jueves a plazo no perdón el próximo domingo ya me estoy soltando el domingo el próximo domingo a las 10 de la mañana hora del centro de México y aquellas personas que quieran dar algún donativo pónganse en contacto conmigo son muy bienvenidos muchas gracias que tengan bella noche y hermosos días conmigo la próxima una un una un 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 muchos Gracias.